Bueno, estamos de acuerdo todos en la importancia de conservar y proteger los ecosistemas, ¿cierto? Claro, porque es que para nadie es un secreto que la CAR es una entidad comprometida con este propósito. Y también sabemos que a Doña Inocencia hay que repetirle todo, porque nada se le queda. A ver, ya colombianita, deje la intensidad. Pues dentro de esas estrategias de proteger y conservar el ambiente surge una que se llama BANCO2. ¡Ay, eso parece un banco de oxígeno! No, BANCO2 es una estrategia de participación comunitaria y ambiental. ¡Uy, cuánto me estarán debiendo a mí! Mire, lo que se busca con esa estrategia es que las familias que se dediquen a proteger los ecosistemas, en general el ambiente, deben tener una retribución para su calidad de vida. Bueno, explíquenos bien eso, don Pacífico. Mejor dicho, toda familia que se dedique a proteger y conservar los ecosistemas recibe una retribución o pago por ese servicio. ¿Y de dónde sacan la plata para pagar eso? Bueno, eso surge de personas y empresas que hacen un aporte voluntario, pero que también se comprometen a registrar el impacto ambiental que causan con el ejercicio de sus actividades o de la producción en general. ¿Y en dónde está funcionando? Todo funciona a través de las corporaciones ambientales. Por eso, en este momento, dentro del territorio de la jurisdicción de la CAR, los campesinos que se dedican a proteger y conservar los ecosistemas reciben su retribución. Eso se hace dentro de la jurisdicción que corresponde al territorio CAR. ¿Y cómo ha funcionado? Pues en este momento ya tenemos un consolidado de más de 23 familias realizando ese proyecto y aproximadamente 200 hectáreas protegidas. ¡Que Dios les conserve también esa platica a los campesinos!